¿Qué es la Misiones Empresariales? Estamos cada vez involucrando más personas y agentes que van a ser los encargados de involucrar cada vez más a seres humanos en la construcción del tejido social de la ciudad de Medellín y de Colombia en general. Son varios años trabajando de la mano de diferentes entidades como YICA, recordando acá a nuestros voluntarios de YICA. Especialmente se me vienen a la cabeza los nombres de Santiago, Jaime, María Isabel, Juan Diego, cada uno de los seres humanos que han acompañado estas misiones. Por parte de la embajada hemos estado trabajando con Paula, con Yookako, con Jorge, con nuestros pasantes. El trabajo de cada uno de los seres humanos es lo que más importa dentro de este proyecto que venimos desarrollando. Los invito a que sigamos trabajando, a que proyectemos cada vez más mejoras dentro de esta mejora continua de esta filosofía Kaizen que venimos tratando de transferir desde Japón a Colombia. Pensar que cada grano de arena que ponemos en la construcción de una mejor Colombia será el sembradío perfecto para que las nuevas generaciones puedan seguir aportando al empresarismo antioqueño, al empresarismo de Colombia. Les deseo unas felices fiestas, un feliz año 2019 y que podamos construir y seguir avanzando en la creación de mejores y más misiones. Muchas gracias.